¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Al salir el sol te he querido ver para saludarte y no pudo ser, y no pudo ser, y no pudo ser ni a la medianoche ni al amanecer. Cuando paso por tu puerta, paro la burra y escucho. Y oigo decir a tu madre que eres tonta y comes mucho al salir el sol. Al salir el sol te he querido ver para saludarte y no pudo ser, y no pudo ser, y no pudo ser ni a la medianoche ni al amanecer. Cuando paso por tu puerta, cojo pan y voy comiendo. Al salir el sol te he querido ver para saludarte y no pudo ser, y no pudo ser, y no pudo ser ni a la medianoche ni al amanecer. Al salir el sol. 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 Pobre, Al salir el sol. 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 Doy parte a la justicia que te aprisione con las cadenas de mis amores. Dicen que los pastores huelen a sebo, dicen que los pastores huelen a sebo. Pastorcita, mi amante, huele a romero, quítate, niña, de ese balcón. Porque si no te quita el ramo de flores, doy parte a la justicia que te aprisione con las cadenas de mis amores. ¡Bravo! Esa guardaña es la que la mano me da, que la mano me da, que la mano me dio. Esa guardaña es la que quiero yo. Esa guardaña es la que quiero yo. Esa guardaña es la que quiero yo. Tercera y última, que nos oigan desde Treceño. 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 Y la última, que nos oigan desde Treceño. Tercera y última, que nos oigan desde Treceño. Gracias. 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 Gracias.